Texto narrado por Marco Vázquez Doce La impresión que había recibido me parecía al día siguiente, lo repito, difícil de compartir con la señora Gross, pese a que yo la reforzara, mencionando otra observación que Miles me hizo antes de separarnos. —Todo cabe en media docena de palabras —le dije—, media docena de palabras que planteaban la cuestión. —Piense usted en lo que podría hacer. Me lo dijo para demostrarme cuán bueno es. Sabe a fondo lo que podría hacer. De eso les ha dado una muestra en el colegio. —¡Dios mío! ¿Cómo ha cambiado usted? —exclamó mi amiga. —No he cambiado. Explico sencillamente las cosas. Los cuatro, puede estar segura, se reúnen a cada momento. —Si usted, en cualquiera de estas últimas noches, hubiera estado con cualquiera de los niños, lo habría comprendido fácilmente. Mientras más he vigilado y aguardado, más he sentido que, a falta de otra prueba, el sistemático silencio de ambos es una prueba suficiente. —Jamás han mencionado a sus antiguos amigos. Así como Miles, no se ha permitido aludir jamás a su expulsión del colegio. —Oh, podemos sentarnos tranquilamente a contemplarlos, y ellos pueden hacernos creer a voluntad lo que les plazca, pero aun en el preciso instante en que fijen estar absortos en su cuento de hadas, se hunden en la visión de los muertos que reaparecen. —Ahora Miles no lee un cuento a su hermana. Agregué. —Hablan de ellos. Hablan de horrores. Me cree usted loca, lo sé. Y si no lo estoy, es por un milagro. A usted, lo que he visto, la habría enloquecido. A mí me ha vuelto más lúcida y me ha permitido comprender muchas otras cosas. —Mi lucidez debía de parecer atroz, pero las víctimas de mi lucidez, esas dos exquisitas criaturas que iban y venían frente a nosotros, dulcemente enlazadas, ofrecían un sólido apoyo a la incredulidad de mi amiga. Y sentí la fuerza de su incredulidad cuando ella, sin atizar el fuego de mi pasión, continuó acariciándolas con los ojos. —¿Qué otras cosas ha comprendido usted? —Pues bien, todas esas cosas que me habían encantado, fascinado, y en el fondo, como ahora lo veo tan extrañamente, intrigado y perturbado. Su belleza sobrehumana, su mansedumbre absolutamente anormal. Todo es un juego, un procedimiento y un fraude. —¿Por parte de los pobres queridos? ¿Qué son? ¿Apenas unos niñitos adorables? Sí, por insensato que parezca. El hecho mismo de expresar esta opinión me ayudó a examinarla, a remontarme hasta su origen, a reconstruirla, paso a paso. —No son tan buenos. Están ausentes, eso es todo. Es fácil vivir con ellos porque viven una vida propia ajena a la nuestra. No son míos, no son suyos. Son de él, de ella. —¿De Queen y de esa mujer? ¡De Queen y de esa mujer! Quieren llegar a ellos. —¡Ah! ¿Cómo los miró entonces la señora Gross? —balbució. —¿Pero por qué? —Por el amor del mal que la pareja les ha inculcado en esos días atroces. Y continuar insuflando el mal en ellos, continuar la obra del demonio, los lleva a reaparecer. La señora Gross aguzó el aliento y dejó escuchar un leve silbido. Esta familiar involuntaria exclamación fue otra prueba de aquello que en los malos tiempos, porque hubo tiempos peores que éste, debió de haber ocurrido en la casa. Nada justificaba mejor más aprensiones que su absorto reconocimiento fundado en la experiencia de la profunda vileza que yo sospechaba en ese par de canallas. La obvia sumisión de su memoria le hizo exclamar momentos después. —¡Eran bribones! ¿Pero qué pueden hacer ahora? —¿Hacer? —repetí como un eco, y en voz tan alta que Miles y Flora, que paseaban a lo lejos, se detuvieron un momento a mirarnos. —¿No hacen bastante? —pregunté en tono más bajo, mientras los niños, después de sonreírme y hacernos gestos ansiosos y tirarnos besos con la mano, continuaban su comedia. Esta comedia nos fascinó por un instante. Luego proseguí. —¡Pueden destruirlos! La señora Gross se volvió hacia mí. Su callada pregunta me indujo a ser más explícita. Aún no saben exactamente cómo, pero tratan de hacerlo con todas sus fuerzas. Hasta ahora sólo se muestran detrás de una u otra cosa, y un poco lejos, en sitios extraños y lugares elevados, en lo alto de las torres, sobre los techos de las casas, asomados a las ventanas, del otro lado de los estanques. Pero existe por ambas partes el profundo designio de acortar la distancia y superar el obstáculo, y el éxito de los tentadores es cuestión de tiempo. Sólo necesitan continuar sus peligrosas sugestiones. —¡Para que vayan los niños! ¡Y perezcan en su intento! La señora Gross se puso de pie muy despacio. Yo agregué escrupulosamente. —¡A menos, claro está, que nosotras podamos impedirlo! Mientras yo continuaba sentada, ella trató de analizar la situación. —¡Su tío debe impedirlo! ¡Es necesario que los lleve consigo! —¿Y quién lo persuadirá? Parecía escrutar el horizonte, después, inclinando hacia mí un rostro ingenuo. —¡Usted, señorita! —¿Escribiéndole que su casa está corrompida y sus sobrinos locos? —¿Y si lo es tan, señorita? —¿Y si lo estoy yo misma, quiere usted decir? Encantadoras noticias para que yo envíe. Una institutriz cuyo primer compromiso fue no incomodarlo. La señora Gross reflexionaba, siguiendo a los niños con los ojos. —Sí, no le gustan las preocupaciones. Esa fue la principal razón. —¿Por la cual esos perversos pudieron engañarlo durante tanto tiempo? —Sin duda, aunque ha demostrado una atroz indiferencia. En todo caso, como yo no soy perversa, no lo engañaré. Al cabo de un momento mi compañera volvió a sentarse, y por toda respuesta me tomó del brazo. —En todo caso, pídale que venga. —La miré estupefacta. —¿Yo? —Tuve un miedo súbito de lo que ella podría hacer. —¿Pedirle que venga? ¿A él? —Debería estar aquí, debería ayudar. Me puse de pie de un salto, y creo haberle mostrado un rostro más extraño que nunca. —¿Me ve usted invitándole a que me haga una visita? —No, con los ojos fijos en mi rostro, ella no me veía, indudablemente. Y en cambio podía ver, como una mujer lee en otra, lo que veía yo misma. Su irresión, su diversión, su desprecio por no haberme resignado a la soledad, y por la absurda maquinaria que había montado con el objeto de atraer su atención sobre mis desdeñados encantos. —La señora Gross no sabía, nadie lo sabía, hasta qué punto yo estaba orgullosa de haberlo servido y de haber observado fielmente los términos de nuestro compromiso. Pienso, sin embargo, que no dejó de tomar en cuenta la advertencia que le hice. —Si usted pierde la cabeza al extremo de llamarlo en su ayuda... —Estaba realmente asustada, balbuceó. —¿Entonces, señorita? —Los dejaré a los dos, inmediatamente, a él y a usted. —El Pino Unido —Blu podré —Els